Bueno, nos acompaña a esta hora don Alfonso Salamanca Cristancho, él es el representante legal del hogar de bienestar del anciano del municipio de Curití. Don Alfonso, bienvenido a este espacio de Curití Santander, le informa y hablemos inicialmente de cuántos ancianos hacen parte de este centro que se tiene en el municipio de Curití, bienvenido. Gracias, muy amable. En este momento tenemos 43 adultos mayores. Don Alfonso, hablemos precisamente del apoyo que recibe usted por parte de la administración municipal para este hogar de bienestar en el municipio. Nosotros recibimos lo que es la estampilla pro anciano. Desafortunadamente la ley 1276 del 2009 nos recortó ese presupuesto que era de los ancianatos, nos quitó el 70 por ciento y quedamos con el 30. Debido a eso, venimos cojeando desde esa fecha y estamos mal en los actuales momentos. Don Alfonso, hablemos precisamente de esa situación, de esa crisis que se viene presentando en el centro de bienestar del anciano del municipio de Curití. Sí, yo quiero manifestarle y darle unos datos concretos. En el 2016 el recaudo de la estampilla pro anciano fue de 250 millones de pesos que los recibimos. Nosotros tenemos un presupuesto de 261 millones de pesos para funcionar. Nos quedaron faltando 11 millones, pero no hubo ningún problema, puesto que aquí los curiteños se acercan a la acumuldeza, donde tenemos una cuentica de ahorros y ahí aparecieron durante el año ese faltante de 10 millones de pesos, por eso no hubo ningún traumatismo. Pero desafortunadamente en el 2017, tal vez por la ley de garantías, no hubo contratación y la estampilla depende de la contratación, el déficit sí fue un poquito más elevadito, 102 millones de pesos. Eso es lo que nos tiene ahorita bastante emproblemados, con deudas, con proveedores cobrándonos, es decir, y esperando que nos tengan paciencia para no llegar a tener que cerrar la institución porque se perjudicarían 43 abuelos que estamos atendiendo. Don Alfonso, ¿les aportan algo los familiares? ¿Qué se sabe precisamente de parte de los hijos, incluso nietos, de estas personas que allí reciben este servicio tan importante? Muy poco, muy poco. Hay algunos, de pronto de los 43, hay unos 8 que hacen aporticos, unos más, otros menos, pero lo hacen y lo han venido haciendo. Pero el resto, aunque se les ha dicho, se les ha manifestado la situación en que nos encontramos y a veces hacen oídos sordos. Y hay gente que puede, gente que tiene, como también tenemos abuelos que no tienen familia y a ellos no los vamos a perjudicar, a ellos los vamos a atender y no los vamos a molestar. Pero los que pueden sí que nos ayuden, que nos colaboren a ver si podemos salir de esta crisis. Don Alfonso, sobre este tema, ¿qué ha hecho el Centro Bienestar del Anciano del municipio de Curití para informarle a los familiares, a los hijos sobre esta situación? Bueno, nosotros redactamos un documento en donde dirigimos a cada una de las familias, ellos firmaron ese documento y de pronto esa firma sería un compromiso para que ellos también se apersonaran y nos ayudaran en la parte económica. Desafortunadamente, el eco no fue tan bueno. Si acaso unas ocho personas empezaron a colaborarnos, unos más, otros menos, pero nos están colaborando. El resto sí, no sé qué pasó. No se han manifestado, no se sabe nada al respecto, no se han manifestado y esperamos que lo hagan, puesto que la atención que nosotros prestamos a estos abuelos es bastante excelente. Quiero aclarar que no quiere decir que los abuelos estén aguantando hambre, que estén pasando por dificultades médicas. Todo lo que se venía haciendo cuando había plata y ahora que no hay, se está haciendo con deudas, confianzas, con una cosa, con otra, pero hasta el momento no les ha hecho falta. Las cosas vienen normales, pero esto no quiere decir que nos vamos a cruzar de brazos y nos van a dejar solos. Esto quiere decir que es una bomba de tiempo que va a llegar el momento en que si nos dejan solos, sí va a explotar y vamos a tener que entregar los abuelos a cada uno de los familiares. Don Alfonso, en cuanto a este importante tema, recordemos de las actividades que se prevén realizar precisamente en próximos meses para apoyar la Casa de Bienestar de Hogar del Anciano en el municipio de Curití. Sí, señor. Acordamos una rifa. El señor Ángel Triana nos donó un lote y estamos rifándolo. Desafortunadamente ya se va a vencer el plazo de la rifa y la venta de las boletas ha sido un poco escasa. No sé si de pronto tengamos la necesidad de aplazar la fecha de la rifa. Y la invitación que les hago es a que nos colaboren. Con un granito de arena que usted nos dé, nosotros podemos hacer mucho. Es importante, don Alfonso, comentarle a los televidentes sobre el esfuerzo que se hace porque hay una planta de personal bastante importante que es la que presta el servicio de atención a los abuelos del Centro de Bienestar del Anciano. ¿Cuántas personas precisamente están al frente con usted, don Alfonso, para brindar este importante servicio? Ahí está el detalle. Gracias por esta pregunta. Resulta que el mercado y medicamentos no es tanto el problema. El problema es el pago de las empleadas. Ellas se lo merecen porque yo quisiera que nos conocieran y vieran la actividad que ellas realizan. Una actividad que vale la pena, mantienen esa institución al día. Es decir, los abuelos están muy bien atendidos, pero es eso, la planta de personal. Son 10 personas y considere que les estamos pagando el mínimo y seguridad social y todo lo de ley. Y ya les debemos en este momento seis meses. Ellas, a pesar de esto, están haciendo un esfuerzo, pero ya han estado pensando en renunciar. Y eso sí que nos acabaría de adelantar el deseo o de cerrar la institución. Si ellas se retiran, es difícil conseguir personal, sobre todo cuando se sabe que no hay recursos para pagarle a las que pueden llegar. Esa es la razón. Ojalá que todos, todos, curiteños, no curiteños, gente que se sensibilice y nos ayude, nos colabore. Don Alfonso, agradecerle esta información y ojalá para que la gente en Curitiba conozcamos de esta situación de primera mano de lo que está aconteciendo con el Centro de Bienestar de Danciano en el municipio de Curitiba, don Alfonso. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que se me da y por esta oportunidad también que le dan a todos los oyentes para que también expresen su solidaridad con este bonito gesto de atender a unos abuelos que muchas veces están solos, porque no todos tienen familia. Hay unos que no tienen esa familia, entonces les diríamos que también tenemos un proyecto de pedirle que nos reciba un abuelo, que nos adopte un abuelo. El abuelo, estamos cobrando 300 mil pesos, pero recibimos lo que sea. Don Alfonso, pues agradecerle su generosidad. Sabemos que usted, que el Centro de Bienestar de la Anciana está funcionando desde 1982, si no me equivoco, con el proyecto del padre Guillermo Suárez Díaz, que en paz descanse. Y don Alfonso, usted está vinculado, ya lleva cuántos años precisamente al frente del hogar de bienestar de la Anciana del municipio de Curitiba. Sí, como usted lo dice, el padre Guillermo Suárez fue el fundador del Ancianato. Y la comunidad toda, veredas y casco urbano del municipio, colaboraron. Yo hace 13 años que estoy al frente de esta institución como representante legal y pues me siento bien. Yo soy pensionado de educación y después de que me pensioné me pareció que debiera servirle a la comunidad y por eso lo estoy haciendo con mucho cariño y con mucho agrado. Don Alfonso, muchas gracias. Con mucho gusto y muchas gracias, Hermes, por esta oportunidad que se me da para darle a conocer a la comunidad esta situación que se nos está presentando. Aprovecho la oportunidad también para decirles que hay en proyecto una fiesta grande para el 30 de septiembre. Tenemos esa fecha, no sé si la vayamos a modificar fecha, si la vayamos a modificar día, pero tenemos el proyecto para tratar de mirar a ver cómo conseguimos dineros para salir de esta situación. Le agradecemos a don Alfonso Salamanca, quien es el representante legal del Centro de Bienestar del Anciano del municipio de Curití. Con la cámara de César y Guabayona, este ha sido un informe de Hermes Quintero Páez para Curití Santander. Le informa. Gracias. Gracias. Gracias.